Si eres academia, escuela, entrenador independiente, un padre inteligente que le dedica tiempo a su hijo para que se desarrolle y sea un pelotero diferente, te daré las herramientas que se usan actualmente para que tu prospecto se ponga fuerte, que su velocidad no merme porque está cansado aunque esté fuerte, de esto no se trata mi gente, se trata de entrenar inteligentemente trabajando tu cuerpo con los ejercicios que requieres para que siempre esté ready para cuando lo chequeen. Si no me conoces, ven y deja que me presente, mi nombre es Ray Kepp, en el béisbol profesional he visto a diferente gente y la experiencia de todos ellos te la resumo con resultados en frente, me gradué de licenciado en ciencias del deporte y desde hace muchos años vengo aprendiendo deportes profesionales diferentes, te espero en el taller que haré próximamente, no te quedes fuera, anda vente y haz clic en el enlace que tienes en frente.